Muy buenas gente de youtube, gente de youtube, gente de youtube, en este vídeo voy a estar jugando al League of Legends, este juego que tanto odio a la gente y la verdad es que si os soy sinceros lo he estado probando, tampoco sé tan mal, he podido subir un poco y mi name es Yasuo, mejor personaje del mundo, claramente no voy nunca a 0-10, soy pro player y ya lo veréis, la verdad es que soy pro player, me tenéis que confiar en mi por favor, pro player del LoL, ok, y yo la verdad es que os tengo una propuesta, que personaje queréis ver en el siguiente vídeo, por favor, decidme en los comentarios, que personaje hacemos en el siguiente vídeo, por favor, dadle like, dadle sub al botoncito de sub, que es rojo, y poned suscribiros o lo que sea, os harán aceptar, me gustaría ver a esos dos, así que me la pela yo voy a ir top, porque puedo, man, un ataque eficiente, se ha pillado, es esto para aguantar, se va a ir, se ha pillado, es esto, muy bien, muy bien, yo también llego a jugar un poco de flora, pero esta vez voy a jugar top, porque puedo, porque puedo chicos, porque puedo, porque quiero y porque puedo, como estoy jugando en el mundo de blind, lo que va a pasar es que no vamos a saber que en el mundo me va a tocar, pero igualmente, Yasuo es el mejor personaje, así que evidentemente lo va a contrar todo, vamos a ir chicos, creo que quiero y lo grabé bien, igualmente voy a meter un corte si es necesario, me voy a meter un montón de cortes chicos, basura, porque no me deja, asura, asura, ¡Suscríbete! 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 No me deja salir del juego, man. No me deja salir del juego, man. Ahora. Un invocador se ha reconectado. Se han generado sonidos. No sé si está grabando. Muy buena gente de YouTube en este video. Vamos a ir jugando Yasuo en la top line. Se ve un poquito diferente a Yasuo, chicos. Es que maduró como persona. Mejoró como persona. Si sabéis en el lore. No era una persona nada de confianza, chicos. Llegó a ser una persona de confianza. Yo creía que iba a encontrar un Asus top. Pero es un Bolivar top. Así que nos vamos a fallar. El único problema. Está falmeando con nosotros. No es el mejor en verdad. Si no perdemos tantos memes. La que soy la verga. Vamos a matarla aquí. Lo llegamos a este. Lo voy a matar en el Night. Y le forzamos todo, man. Y le matamos incluso, creo. Porque somos la verga. Y perdemos un montón de memes aquí. Ya, como he dicho. Es un pro player. Del LOL. Así que, bueno. Hemos forzado ahí de todo, man. De todo. No se hace algo. Bueno. Antes formé a los niños. Como no. Y tenemos aquí una bolsa. Para protegernos de útiles de rayas. Como sabéis. Está bajo el torre. Y yo. He sacado una plaquita aquí. No. 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 Vale, bueno. Vamos a poner. El tipín. Y... el tipín. A tragar. Y... Ah. Va a persecuir. damit. Ok. Toma ya No por aquí Mucho cuidado Vale, nos ha metido el combo de De polibear No por aquí Y toma Nos vamos a curar con la poción man Con la pocencita Ya hemos tirado de todo igualmente No sé si va a quedar o no Vamos a hacer un slow push Y lo damos con el tornado Vamos a pusear de fuerte Cuidado man Nos vemos aquí Y está muerto No sé ni como cojone Se ha muerto tan rápido Bueno Vamos a pusear aquí la oleada Para meterlo abajo todo el chico Control la oleada Por favor velo de Werly Un buen youtuber de la comunidad hispana Y la verdad es que no sé si te la brea Ya por aquí Pero igualmente voy a dejar un guarcito Y me vamos a vaquear Va a perder toda esa oleada Porque no trae TP Mírala Pero ha sido su ultra Boce Matarlo ahí Y luego Estaría limpiarse las gravas Pero bueno Me va a pillar velocidad como tal Y daño Vamos para allá La verdad es que se ve muy diferente Y a su Es a ponerle La voz Un poquito más alta A escuchar su Espectacular voz A momento no rotamos No tenemos la necesidad Y la verdad es que no sé qué cojones Está pasando aquí El ADF ha muerto Y no comen la polla Porque ha rotado el Nasus Desde el mil Y está sacando tu orden gratis Y nos salemos con el truñón Y tenemos ulti No pasa nada chicos No pienso meterme a E.O.T. La verdad es que se sube un poco estúpido Pulsar esa oleada Porque lo que pasa ahora Que va a farmear bajo torre Y se va a ir del guard Así que no tengo mirada Si está la praia o no No estoy mirando mucho en mi nueva Soy por aquí Sabe que estoy aquí Pero no pasa nada Pulsamos esto rápido De momento voy a tirar la ulti Aunque tengo ventaja Vamos a tirarla aquí Y está prácticamente muerto Así que esto va a ser De ventaja Vamos a hacer un slow push Para que no pueda farmear Ah, se ha bateado No me jodas Está genial esto La verdad es que me estoy jugando un poquito Bueno, pero Pero saca la placa Ah, no Está muerto la praia ¿Qué cojones? Ah, no No hay que nuestra la praia La está en medio Vamos a sacar otra placa Y nos vamos a baquear Si no me pusean la oleada rapid Que me la van a pusear Pero no pasa nada No es que me están puseando la oleada Los locos No me tiene un slow No sé por qué No sé por qué ¿Vale? ¿Vale? muerto man bueno vamos voy a posear esta ultima boy PELAVO! imagina que lo matamos si perfectamente vamonos de aqui 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 vamonos a pushear otra vez man bueno esta wey esta pusheando para mi asi que osea para ello asi que y va a poner en 2 segundos osea perfectamente se lo va a ir la oleada he hecho unos bestem increible chicos no lo hagais es vuestra vida pero no pasa nada chico no pasa nada va la pena se queda de la ole estoy yendo chicos perfecto se la ha glitcheado si me voy como va la la esta no tiene nada perfecto vamos a ir a hacer esto perfectamente lo puedo hacer yo buenisima chicos buenisima casi man lo habiamos atrapado vamos a hankearle buenisima chicos buenisima buenisima vamos a tirar el aldo la torre man podremos estativearlo tengo la ultima y no pasa nada no pasa nada no pasa nada y adios nuestro junglau se ha llevado un atono y eso no me ha molado porque tiene trinidad ahora que lo pienso chicos pues tiene su primer icon se hacen esas grebas de berserker vamos a tener que tener un culo un poquito de dolor de la apagada porque esta empezando ya a atacar los wolves va a tener un farm decente hay muchos problemas que estoy corriendo bastante farm aquí en verdad bueno también está perdiendo el boli que va a los 28 de súbditos con esta perfecto lo que podría uy ha estado otra vez el tonto ese ahí no eso viene bastante bien porque yo creo que el mundo de farm ateli está robando el farmeo si lo pensáis así chicos super grande esta partida 2 ahhh posible que me lo haya tirado y lo vamos a atacar y lo vamos a atacar y muertos pues ahora la de las malas hacen rápidamente voy a poner un ping aquí no quiero llevar un problema osea un susto vale vamos a poner otra aquí ya que estamos vamos a ir a la torre man si es cierto es el dinero no te equipes placa vale mira toma un percuro chicos y pero y 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 Mientras tanto en esta torre está haciéndolo bastante bien, solo han tirado una fucking placa y vamos a sacarnos el filo infinito, lo más crítico, no se me queda nada, no puedo comprar el pico y realmente la hoja de rey arruinada no me serviría tanto. Si le vamos a ir en más ADI ya está, no pienso dejarle que saque la fucking placa de una oleada, nos lo tiran todo pero estamos rotisimos, así que si me da la ulti estoy muerto eso sí, ya estoy muerto, quería que venía la esta, necesito ayuda en verdad aquí, estaría bien que defendieran esta torre, la verdad es que creía que iba a matar al Nashus pero no tengo robo de vida, eso ha sido bastante ingenuo por mi parte, necesito ayuda man, que venía 8 segundos, van a sacar la torre si o se, que son 2, igualmente se, tengo que pillaros 1 porque no están débiles, tienen un item ya creo, Nash. Pero ahorita no, no tiene un poco, ya ha durado un poquito más con las botas, porque esta persona es prensito, eh, bastante duradero. No está oleado, esperé sacar oleada, vamos a jugar pasivo, la fornear, vamos a sacar el segundo item. Y a muerto directamente A mi no los criticó el mal Oye ahí voy a ir Ya era por ahí No voy a posearla, la voy a posearla yo también Hubiera sido buena idea ir a por ahí Ahora te lo pienso Sí No sé por qué no he ido man Vamos a sacar esto No sé por qué no he ido Un daño verdadero, un daño verdadero De verdad no chicos, de verdad no Vámonos aquí no No tiene golpe que ya sepa Y aunque la tirara voy a ir ahí No hay oleadas que me pusieran Voy a ir en bajo torre Eso ha aparecido aquí Se la va a sudar, va a ir Mira ahí está Está por aquí Vamos a sacar más crítico Quiero un crítico bestial cabrón Que me da un crítico cada vez que ataque Y como lo sabíamos van a fidearla Tiene esto y esto chicos O sea, rostro y tenemos que quitar eso Tiene un rostro espiritual Y eso hace que Parece un poco estúpida, ¿no? Mete la eficacia de toda la curación en el culo Que le cifras un 25% claves Esto está rotísimo Va a ir ¿Por qué hay para fulapes? Contra mí O sea, contra mí No exactamente Pero Como veis, matamos de un golpe Ah, y la perra ya está abajo, ¿no? Free, free tower, man Free tower, reta Probablemente si no es de la ulti Estamos de puta madre Yucar Ahí está ¿Vuá, aquí? Ya puche a Yucar 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 que viene a la orella realmente esta muy rota la W si lo pensais esta rotisima no a la orella esta en medio igualmente le vamos a sacar el arco escudo inmortal lo van a matar pero bueno saben ver esto arco escudo inmortal chicos y estan como veis muertos realmente las orejas son una amenaza porque la gente no sabe el counter que es literalmente y que va la ultima igualmente bueno no te lo esperas siempre suele dar por una jodida puta la fan increíble caminari significa algo asi algo de caminari chicos no me lo absolutamente no me puedo creer a lo mejor sacan esto habéis aparecido por aqui la perralla cuanto me han pusado por aqui gratis garra tuve tomado espero que nos che la porrrrrrae algo por aqui y la verdad es que si van a estar tan mira esto mira esto ves facil que soy un counter man un counter y ahora y ahora como somos hijos de puta nos vamos a ir porque hemos hecho nuestro trabajo que es tocar los huevos hemos sacado al corkudo inmortal y ahora veis como se va pulseando esto veis todo esto man tiene que pulsearlo y ahora van a venir las olas a las gorras ehhh a llegar a la muerte se cae un poco de AD voy y ahora si que voy a ayudar un poco el equipo y ahora si que voy a ayudar un poco el equipo y se va bien voy no te preocupes man y nosotros somos una triple mmmm impresionada osea la perra ya tiene que estar la podemos hasta matar si que vamos la ulti no se la puedo no cuidado que no se si la podemos matar que tiene mmm no se la puedo no se vamos a evitarla de momento vamos a ganar eh puseando mmm a barones son estas locas podríamos sacarlo pero es una jodita locuita vamos a intentarlo Mena que a no esta no aqui no esta no aqui Podríamos interceptarla, ¿no? De camino al bajo en la zona Uy, acabo de ver Tiene buffo, ¿eh? Todo, ¿no? Vamos a matar a estos dos, ¿por qué? Una molestia, man ¡Cuidado! ¡Vamos a matar a estos dos, ¿no? 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 Andamos Que no me lo voy a tanquear ni de gona Ni de gona man Ah si por eso la me matao Tenia miedo de que no la podia matar Pero me he llevado un 500 de oro A ver Vamos a pulsar esto La podriamos terminar si no lo proponemos No puedo salir man, no puedo salir Saleme 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 Ese bolibear esta un poco empanado no? En 2 segundos Y vamos No, no, no No, no No, no No, no 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 Tienen un support y de todo, o sea... Uy, nuestra Dox. Estoy esperando a que tire la ulti. O sea, está esperando ella. Hostia, que velocidad. Ahora pon tu vida, man. Ahora pon tu vida, man. Vamos a sacar a los Laitan, no? O sea, nos ponemos a sacarle la salunaria. Y estoy bastante fuerte, la verdad. O sea, creo que esta es mi tío, completa. O sea, que vamos a matar a esta perra. Puta. Bueno, pues, vale. Tiene una pila en titanques, no sé por qué. Si se tira con la ulti, yo me la follo, man. O sea, directamente. O sea... O sea, a ver si están intentando en sacar el dragón. O sea, a ver si están intentando en sacar el dragón. Yo estoy muerto, ¿no? ¡Lo que se cura la perra! ¿Tú que se acaban en tu cura? ¿Sus gilpegas? En... ¿Qué me vendo? Podría vender el... El verdugo de Kraken si comprarme el... El este. Ha muerto en el diario. Las siete anticuras. Muera. ¿Cómo era? ¿Cómo era, man? Era un libro. Destrucción enemiga. ¿Anticuras? No esperas. No esperas. Heridas graves. Esto... Necesito bastante, ¿no? ¿Cuánto? Con esto solo 577. Y con eso... Lo que haremos será... Puta perra. Lo que con eso haremos es... Cuarenta heridas graves. Una barbaridad. O sea... Como que realmente está muerto. Man, ¿cómo están muriendo estos bichos? No entiendo. Ah, tiene... Violentantes. No. Uy... gracias. Porque me acabo de sacar el item. De uno. O sea... Uy... Como me tiro ulti... Yo se lo golpeo, o sea... No, no. Ah. No, no. Ya no te lo he hecho. ¿Esto qué hace? La encaración mágica, eso es lo único malo que hace poder de la herida, pero tenemos anticuras. Vale. Somos con 18, a ver, pesamos esto y vamos a pulsear otra boleda. No, para abajo. Voy a consultar el barón Nashorn, ok, porque se lo puedo hacer perfectamente con el robo de vida y esas bullshits. Ya, este sigue intacto. Me podría defender. Me está siguiendo la dex. ¿Qué hace la pfff? What? Hay que ir a defender eso. Buah, me va a sacar la torre como un humano. Me la saco. Que lo están pulsando por todos lados, ¿no? Voy a sacarme este arroz buffo. Yaddy. Ah, se saca el barón Nashorn. No me dan cuenta, man. Me la saco. Me la saco. Vale. Me la saco. Un pará. Me la saco. Eres, man. Eres, cana. Me la responsabilidad. Me la saco. Bueno. Cuénteme, ya. Vamos. y está muerto corre por tu vida, corre por tu vida está un dolor, del dolor hay que defender esto ya entiendo, es que tenemos este bicho que está cerca desde hace o sea, ya no sabía como que tenemos una bicha increíble para protegerme, que tenéis oleada, tenéis wave no es tan mal para él voy correr manigos simplemente puseando man, es enorme a ver voy a pusear man, comemos un malicones la perra ya es la última que queda viva vamos 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 estamos vamos Eeeeeeeeeeeh... Esto... 8 segundos, me da tiempo... Me da tiempo... ¿Puedo meterme con mi cabrón? Tengo crítico y tengo bastante robo de vida, podría hacer algo... Tengo unos problemas... Hostia... Vamos allá Y han muerto todos Ahí se va Vamos chicos A la carga 50 segundos Podemos hacer algo tío Me voy a meter con un cabrón Pusearla Pusearla oleada Defenderlo Mejor hasta la terminar Dame de coña no Ay no man Podría ser No han podido terminar Ni de coña amigo Ni de coña amigo Ni de coña amigo Hostia un minuto me entero Me están haciendo bastante bien mi equipo El único problema es que soy gilipotas Y no me entero ni de lo que está pasando sinceramente No sé si cuando tengo tornado o cuando no No tiro ignite Soy gilipotas El único problema es que no tengo cortas curas Y estos tienen curas ¿no? Osea tienen esto ¿no? Tienen un... Tienen... ¿Por qué tienen cuchillada? Tienen rompecascos Tienen un guanterete de hielo Y están muy muertos A ver... Defienden pero no hacen mucho más que eso No es posible GGG Oh la tuen ¿Te carga 1? Nooo GGG Bueno espero que les haya gustado este hirrryasuo Está todo bien épico chicos GGGGGGGGGGGGGGGGG Y... Venga chavales, a dormir ¡Suscríbete!